El telón del madrileño Teatro de la Latina se abrirá este jueves para recibir el musical Los chicos del coro. Este proyecto dirigido por el director alicantino Juan Luis Iborra cuenta una historia de sentimientos en la que las voces prodigiosas de los niños guiarán el transcurso de la obra. Iborra ha catalogado este proyecto como un regalo asegurando que es el más emocionante, enriquecedor y complejo que ha hecho en toda su carrera. El amor del director alicantino por el ballet, los musicales y el teatro siempre ha estado presente en todas sus películas en forma de números musicales de fantasía.